¡Avancen y tomen posición! ¡Recuerden su entrenamiento! ¡Horren a la patria! ¡Nos están superando! ¡Tenemos ventaja táctica! ¡Sigan disparando! ¡Horren a la patria! ¡Aeronáve de reconocimiento enemiga en el aire! ¡Avión de reconocimiento a su disposición! ¡Avión de reconocimiento buscando objetivos! ¡Están avanzando para el túnel! ¡Avión de reconocimiento! ¡Avión de reconocimiento finalizado! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Aåh! ¡Aaah! ¡ishau! ¡ihau! ¡Ahia! ¡Suscríbete! 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 ¡Obus de mortero en curso para barrer la zona! ¡No flujo! ¡No flujo! ¡ASE למ�adlo! ¡No paquerregindos! ¡Suscríbete! 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 ¡El elevador central! ¡Suscríbete! ¡La patria no será vencida! ¡Suscríbete!